Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carlos Riqueta López, diseñadora, directora académica desde Monterrey y coche ejecutiva y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos el gran lujo que nos acompaña Jorge Ríos. Jorge es un publico relacionista súper reconocido en México. Ahora nos habla desde París porque ahora está trabajando y gestionando su empresa de relaciones públicas desde París. Y él ha trabajado con las marcas más importantes de moda que se puedan imaginar. Va a ser un placer que lo escuchen. Nosotros nos divertimos un montón y aprendimos un montón. ¡Gosto! Hola a todos. Aquí estamos súper contentos, alegres de grabar hoy este podcast con Jorge Ríos. Estamos España, México, París. Esto está increíble, ¿ok? Y estamos muy, muy contentos de estar con Jorge. Les cuento que Jorge tiene una agencia increíble. Ahorita la van a conocer. Ha pasado por todo el mundo de PR, de comunicación, marketing. Es un experto. Ha estado en las mejores empresas, en los mejores corporativos. Está súper metido en toda la onda de moda, fashion. Y bueno, en fin, así es como un tesoro que vamos a descubrir hoy. Muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros y por compartir este tiempo. No, pues a ustedes muchas, muchas gracias por la invitación, por contactarme. Me emociona muchísimo. La verdad, se siente uno muy halagado cuando recibes como este tipo de invitaciones. Y sobre todo, pues compartir experiencia, ¿no? Sí, muchísimas gracias, París. Eso es, Jorge. Mil gracias, Jorge, por tenerte hoy por aquí. Y yo quería un poco que te presentases a la audiencia y que nos contases quién es realmente Jorge Ríos. Gracias en tu día a día. Ok, bueno, yo soy Jorge Ríos y de profesión soy publicrelacionista. Esta es como mi columna vertebral. Y de ahí se han ido como descendiendo varias pequeñas apéndices. Escribo para algunos periódicos en México. Escribo, tengo una columna en la revista Vanidades. Escribo para una revista en Italia sobre sustentabilidad en Latinoamérica, en diseño, moda y arte. Y pues ahorita estoy por, bueno, acabo de lanzar justo un programa de YouTube y royaleando, hablando sobre realeza. Cosas muy, muy banales. Buenísimo, buenísimo. Qué sexy. Con una amiga que es Gaby Morales Casas, que es una experta en realeza. Ella sabe perfecto. Yo soy como simplemente fanático y seguidor. Y ahorita pues reactivándonos con el tema de la pandemia, recuperando algunas cuentas, algunos proyectos, tanto aquí en París como en México y tomando la ventaja de que pues gracias o las buenas cosas que trajo el COVID es que ahora uno puede trabajar pues ya a distancia, como lo estamos haciendo ahorita. Tú en México, España, París y así pues yo con varios proyectos, tanto en México, aquí en París mismo y otros en otras partes del mundo, en Estados Unidos. Buenísimo, muchísimas gracias por presentarte, Ríos, para que, Jorge, Jorge, para que la gente escuche quién eres y te ubico porque, bueno, nos escuchan en muchas partes de Latinoamérica. Y justo tú, nosotros tres hablábamos antes y hablábamos de tu paso, ¿no? De cómo fuiste llegando a donde estás ahora, que me encanta que para ti nada es imposible y todo lo has logrado y no tienes límites y por eso es que la gente llega a donde tiene que llegar. Entonces, cuéntanos un poco de tus comienzos. O sea, ¿cómo son esos comienzos? Porque hablamos de esta parte donde estuviste en algunas empresas, en organización de eventos y todo esto, hasta que diste un paso diferente. Sí, mira, bueno, empecé, básica, mira, siempre lo que les comento a los que me llegan a preguntar es, siempre lo que a mí me ha movido mucho han sido mis sueños, ¿vale? Es algo que, hijos, desde que tengo noción, es lo que me mueve y siempre tuve una fijación por la moda, por el diseño, por las cosas bellas. Entonces, que no te puedo decir arte porque te puedo decir, ay, veía a Frida Kahlo y guau, veía un caravaggio y no, 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 o sea, mi contacto, pues literal, te soy muy honesto, de niño eran las novelas, eran las revistas, eran las celebridades de ese entonces. Entonces, iba a ir a los retos comerciales con mis papás o con una tienda en específico que era como una mucha inspiración para mí y ver cómo se vestía y cómo las telas y esto y el otro. Entonces, eso como que fue que tejiéndome como una idea de hacia dónde quería estar conviviendo o viviendo el día a día. Y ya cuando empiezas en tu etapa de la universidad y todo este tema, pues ahí fue donde realmente empecé. Dije, güey, me llama mucho la atención este tema de la moda, ¿no? Y en ese entonces me acuerdo que eran los noventas, principios de los noventas, medidas de los noventas y era la comunicación que recibíamos era de Versace, Moschino, Giorgio Armani, este, esas súper top models que escuchabas en las revistas que tenía a las manos. Dicía, güey, yo quiero estar ahí, como que qué se hace, cómo, cómo uno puede llegar ahí. Y pues la verdad es que en México en ese entonces todavía no teníamos como las herramientas. Entonces, pues uno empieza como a hablar y pues ya sabes los amigos, ay, pinche loco, eso jamás nunca va a pasar en México, güey. Porque en ese entonces México sí vivía como en un desfase de moda. O sea, aquí llegaban, digo, perdón, en México llegaban las cosas uno o dos años después de lo que tú lo veías en las revistas, ¿no? Y después decía que todo el mundo se iba al gabacho a comprar cosas y así, ¿no? Entonces ahí, pues, en proyectos que yo me fui involucrando en la prepa, me metí a la asociación de estudiantes de alumnos para la graduación. Entonces ahí, pues, hacíamos eventos, este, ya sabes, el 14 de febrero y todo este tema, ¿no? Y ya cuando llegó el momento de escoger la carrera, pues lo único que tenía, digamos, a la mano y también por huevón, muy cerca de mí era el TEC de Monterrey, yo no quería desmadrugarme para irme hasta Santa Fe a alguna universidad o algo así por el estilo, por la oportunidad que mi papá me estaba andando. Decía, güey, si me quedan en la universidad cruzando la calle, ¿para qué me voy hasta allá, ya sabes? Entonces me metí, no fue la mejor elección meterme al TEC de Monterrey por el perfil que tengo yo y por el perfil de lo que ellos ofrecieron. Sin embargo, fue una universidad que me dio muchas tablas y me dio mis mejores amigos que tengo hasta hoy día. Pero lo que sí me dio mucho para, como experiencia, fue meterme a la asociación de estudiantes de mercadotecnia del TEC de Monterrey, Estado de México. Me meto todo el nombre completo. Pues, sí, sí. Porque ahí básicamente, a la par de que tenías que estudiar de una forma muy, muy intensa, tenías que tener como un valor extracurricular. Entonces la asociación era literal como trabajar en una agencia de publicidad donde estaba dividida por departamentos y en base a tu perfil te daban tu puesto y el mío entré como coordinador de patrocinios y mi chamba era literal levantarle el teléfono a Pepsi, a Bimbo, a Coca-Cola. Y oye, pues soy un chavito de una universidad, dame 20 mil pesos para mi evento. Entonces, eso me empezó a dar como muchas tablas de cómo presentarte, cómo redactar una carta, cómo, pues no puedes llegar a decir, oye, pues qué onda, o sea, esa formalidad que tienes que tener para hablar me sirvió mucho y de ahí también ibas escalando de posiciones. De coordinador me hice como ya gerente y después me hice director del departamento de patrocinios. Entonces, ahí evidentemente por el contacto ya que tenía yo con las empresas y los que se iban graduando teníamos que tener como la obligación de apoyar a la asociación. Entonces, pues ya tejías tu red de contactos de unos que se iban a trabajar en HP, otros en Microsoft, etc. Y muchos, pues la verdad también por el amor que le dejaban a la asociación más que al tech, pues te apoyaban, te decían ahora le venden, pero aprendías mucho, aprendí muchísimo, muchísimo. Y también como tú, como patrocinio, que era el departamento de ventas básicamente, tenías que exigir que los de, el área de comunicación se encargaran de difundir el mensaje de la marca en toda la universidad, los del contenido consiguieran los conferencistas necesarios, los de logística crearan todo lo que tú requerías para que pusieran la manta, el stand, la electricidad, el teléfono, el cable de internet, porque en ese entonces no había wifi. Entonces, como era una mini empresa, una agencia de publicidad, donde básicamente eso me dio como todas las, las, las bases, o de entender perfectamente la estructura de cómo se podía manejar una empresa, ¿no? De ahí ya no podía continuar yo directamente en el tech, y también la verdad por burro retroné muchísimas materias. Entonces ya no pude continuar ahí, y justo ahí fue cuando abrí TechMilenio, que era seguir tu carrera por medio de, de, pues, de internet y por tu laptop. Fui la primera generación, la terminé ya muchísimo tiempo después, porque a la par yo ya me metí a trabajar, entré con un diseñador de, de, de joyería en, en México, y ahí fui donde realmente, eh, dije, guau, me gusta esto. Ok. Porque eran, las modelos en ese entonces que me acuerdo era, eran las modelos de, de Glenda Reina, la mamá de Isa González. Pues ahí, ahí, yo conocí a Isa, una niña, o sea, era una bebé en ese entonces, porque contratábamos a los modelos con Glenda, que, y que habían varios modelos que ahorita, pues, ya, ya están retiradas, pero entre ellas estaba tipo Montserrat, estaba, pues, no sé, muchas, muchas nombres que no, no quiero dejar de decir, estaba la esposa de este Jaime Camila, está Heidi Valvanera. Sí, o no. Y ahí nos hicimos como muy buenos amigos. Entonces, entonces, me gustó mucho, no pude terminar ahí, porque tuve que terminar la carrera, entonces me dediqué, y justo cuando terminé, entró a Telefónica Movistar, se lanza, era cuando entra la competencia de Telcel, y pues, mandé yo mi currículum, porque trabajaba después en una agencia de, de, de Boomerang.com, que es un sitio de recursos humanos, pero, a pesar de, pero literal, le pasó por aquí, y este, y dejé mi currículum ahí en esa plataforma .com, porque era cuando fue el boom de las .com, que todo el mundo decía que si habrías un tamale .com, pasado mañana en Wall Street y todo ese tema, y pues yo, 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 decía que guau, ahí estaba, ya sabes, y dejé mi currículum, y de ahí, pues, me buscaron, me, me contrataron, Karina de la Garza, que fue también una de las grandes mentoras, que sin haber todavía sabido que iba a existir, de David Wolf Prado, esta película, ella fue para mí la miranda, porque me trató jetísimo cuando me, me, me contrató, o sea, te lo juro, yo llegué, y yo así, pues, muy mono, ¿no? Así, ay, hola, ¿qué onda? Yo así entiéndome de que, oye, yo vengo del Tegre de Monterrey, yo trabajé, oye, ya, o sea, que te crees que tienes toda la experiencia del mundo, y ella, y te la agarró mi, 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 mi currículum, te lo juro, como la película, y así, me dijo, honestamente, no sé qué haces aquí, no, o sea, no tienes nada de lo que yo necesito, vea recursos humanos, muchas gracias, y me quedé, oye, así de, es neta que esta cabrona me está hablando así, ya después, obviamente, hoy somos grandes amigos, nos reímos, dije, pero, ¿qué eres tan hija de la chingada que me hablaste así? Me dijo, pues, porque, pues, no sé, me, 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 me nació, pero, y literal, me hablaron de recursos humanos a filmar, y yo dije, ¿cómo? Esta vieja me trató con la punta del pie, y ahora me está contratando, y aparte, me acuerdo que en ese entonces tenía como 22 años, y sueldazos, así de, tipo, yo iba por dos, y me pagaban 20, o sea, una cosa así, mi oficina era el piso 26, ahí en el pantalón de Santa Fe, tenía dos asistentes, la asistente tenía como 20 años más que yo, y le caía mal, porque, pues, yo era un chavito, ya sabes cómo, pero bueno, pasó ahí, y estuve ahí un año, como jefe de eventos y promociones, y era coordinar los eventos, de, como si iban abriendo las regiones, y era desde hacer palenques, hacer conciertos, hacer, lo que tuvieras que hacer para promocionar, lo que le comentaba, vestir a la decánita, a Sara, comprar el uniforme de, ver todo el tema de cotizaciones, y todo este tema, pero pues hay una reestructuración interna, y pues que me corren, entonces de ahí ya, pues dije, ¿y ahora qué hago? ya había acabado la carrera, ya había, pues trabajado, no había conocido Europa, no me pude haber ido de mochilazo, entonces dije, me liquidaron, y yo dije, pues ahora qué hago, ya con ese dinero, pues vámonos, entonces ahí fue, donde, siempre dije, ahora es momento ya, ya digamos, como que ya cumplí, ¿no? con lo que querían mis papás, con los de los trabajos que había tenido, pero, y siempre tuve todavía la cosquilla de, de, de pertenecer a esta industria de, de, de la moda, y ahora qué hago, ¿no? Entonces, fue una decisión muy, muy rápida, tenía en ese entonces la ventana de irme a, a Nueva York, a París, o a Milán, y mi decisión, o sea, la verdad es que no lo pensé como muy rebuscado, pero yo quiero irme lo más lejos posible, porque aparte me dolió mucho que me corrieran de teléfono, y que dije, no quiero saber nada de México, pues me quiero lo más lejos posible para no saber nada de México, entonces descarté Nueva York, descarté París por el idioma, y dije, pues algo más cercano, pues el italiano, ¿no? Porque ni siquiera me interesaba el italiano, y dije, pues bueno, y con una mano adelante literal compré el boleto de avión, me acuerdo que compré un curso de italiano en Linguadue, ahí en Corso, Buenos Aires, en Milán, alquilé un cuarto compartido a las afueras de Milán, en San Donato, y pues vámonos, me fui, entonces ya en el Inter, pues ya llegué, y fue mi primera experiencia en Europa, yo no conocía Europa, fue, es la primera vez que digamos crucé el charco, pues sí, fue un, fue un shock cultural muy fuerte, fue la realidad, sí, porque yo lo que había visto de Milán, o lo que conocía, o lo que había visto, es que era una ciudad como muy cosmopolita, y que salaba de la morosa, y que está clamorosa, y guau, y no sé qué, y yo pensaba que iba a ser como un tipo de Nueva York, ¿no? O sea, que me iba a entregar y encontrar así edificios, pantallas, y, y no, no, lo que me encontré fue una, fue un pueblito, la verdad es un pueblo, es una ciudad muy pequeña, en comparación obviamente a la Ciudad de México, que es un, que es un monstruo, y cuando vi que hasta había traído en vía, dije, madre mía, me regresé al pasado, qué onda, o sea, esa parte es súper interesante, Jorge, porque yo que he vivido también varios años en, en Italia, en Milán, pues es eso que cuentas, ¿no? Que hay muchísimo cambio, de hecho, mi shock fue al revés, cuando entré por primera vez a Ciudad de México, entonces, cuéntanos un poco más, para la gente que nos escucha desde otros sitios del mundo, pues un poco eso, ¿no? ¿Qué te esperabas de Europa? ¿Qué te encontraste? ¿Qué cosas sí que eran como pensabas? ¿Cuáles no? ¿Cambio de cultura a lo mejor? Pues, fue todo, es que fue feliz, más de lo mejor, sufrí mucho, porque es que, puede, uno, para empezar, pues en México estamos acostumbrados, damos por hecho muchas cosas, y es donde empiezas a valorar la cultura mexicana, porque eso es algo muy importante, yo conocía a México en Italia, no conocía a México viviendo en México, tipo de que llegué para empezar al aeropuerto, ¿no? Pues en México tú llegas al aeropuerto, tomas un taxi, ya los taxis son muy baratos en México, la verdad, incluso si lo tomas el del mismo aeropuerto, aquí yo llegué a un aeropuerto que estaba a las afueras de Milán, que es el de, el de Malpensa, que está como a una hora, y fui a un taxi imposible, y por qué no me fui con todo mi closet, o sea, te estoy diciendo que todo mi closet, me llevé los abrigos, los, o sea, pero los trajes, o sea, llevan cuatro maletas, porque según yo no iba a regresar jamás a México, y cuando me encuentro en el aeropuerto, dije, madre, ¿y ahora qué hago? Yo, ni madre, me voy en taxi, ¿cómo? Cuando ve el pinche cuento nonón del taxi, que me cobró de Malpensa a Milán, fueron en ese entonces, estoy hablando hace 20 años, eran 120 euros, no bueno, o sea, imagínate, hace 20 años, el presupuesto, en el taxi, me habían corrido, y me acuerdo que en ese entonces, yo estaba alquilando un cuarto compartido, con otros dos cabrones, pagaba 300 o 400 euros el mes, para poner en situación también, esos 120 euros del aeropuerto de Milán a Milán ciudad, es lo mismo que te cuesta un vuelo ida y vuelta Madrid-Milán, o sea, te sale igual el vuelo ida y vuelta que solamente el taxi, literal, y eso fue porque, pues por huevón, por no, por no investigar, de que había el tren, de que, porque pues en México, o sea, el metro, pues no, no es como algo tan común, ya sabes, o sea, utilizar el servicio, porque todo es tan barato, o todo es tan fácil, en comparación con Europa, que pues nunca dije, pues por qué me voy en metro o en tren, o por qué no me voy en el bus, que es mucho más barato incluso, ya sabes, entonces fue como que mi primer shock, y ya conforme se fue desarrollando, esta parte cultural, en la que te das cuenta que los servicios, que tenemos en México, contra Europa en general, pues es que es muy caro, aquí en, desde el servicio doméstico, que te puedan ofrecer, desde un cambio de un cable, desde el gas, en México es muy barato, y te agarras a cualquier persona, literal, que encuentres alrededor de tu casa, y te lo hace, y aquí, es como muy costoso, un proceso, sí, exacto, entonces, wow, ese fue como mi primer shock, el segundo, algo muy estúpido, que hasta me da pena decirlo, pero yo no sabía lavar mi ropa, entonces, el usar la lavadora, que aparte era comunitaria, de todos los chicos, que vivíamos en ese departamento, o sea, me acuerdo que no lavé la ropa, creo que en un mes y medio, porque me daba miedo utilizar la lavadora, entonces, eso fue, y luego ya, bueno, esas fue como las partes, digamos, como domésticas, el súper, el súper fue, bueno, o sea, de que nadie te echaba, las cosas, porque en México, estábamos acostumbrados, que siempre había alguien, el cerillo, que te empacaba, y habían bolsas de plástico, y ya, aquí te cobraban, la bolsa de plástico, aquí no había quien te ayudara, entonces, pues, si echabas muchas cosas en el carrito, tenías que cargar con todo eso, y pues no hay nadie que te ayude, ya sabes cómo, entonces, como esas cosas, como muy tontas, que, pero yo no sabía que existían, porque pues te digo, en México, ya estás como en automático, ya sabes, o sea, las diferencias culturales, literal, sí son, el tema del transporte al público, en México, la verdad es que, como vivíamos, yo vivía en la parte norte, pues es que, a fuerza tenías que tener coche, para desplazarte, porque el transporte público, si lo utilizaba, pero era muy lento, o el tráfico en periférrico, era imposible, entonces, no te familiarizas mucho, con el tema del transporte público, entonces, coche, entonces, aunque fueras una persona, pues preferías estar ahí, y avanzando un centímetro por hora, y aquí el tema del metro, muy bien conectado, cómo utilizar, y que no es un tema de clase social, sino es un tema de servicio, y de funcionalidad, eso fue lo que también entendí, comprendí mucho, en Europa en general, este, y pues básicamente, después de todo este shock, y todo esto que vas teniendo, o sea, cómo es que te vas metiendo, a toda la parte de la industria de la moda, o sea, cómo es que, porque ya justo, una amiga que también de México, ella coincidimos en Milán, y ella entró a estudiar marangón y diseño de modas, entonces, como yo literal, me fui con una mano delante y otra atrás, me fui de oyente a sus clases, me colaba literal, colarme, esa es la palabra, entonces, escuchaba, y había, hablaba mucho historia del arte, historia del diseño, este patronaje, dibujo, teoría del color, o sea, muchas cosas, y me empezó a gustar mucho, y justo cuando, ya llevaba como varios días colándome a las clases, abren una, un posgrado de Fashion Marketing Communication, entonces dije, wow, o sea, aquí me está gustando, y no tenía que estar todo un año enclaustrado, y aparte iban a abrir como otra parte en Londres, que podría también yo viajar, entonces el precio era casi, casi dos por uno, entonces podía como, o sea, como que todo muy bien, y dije, me voy a invertir en, o sea, el dinero con el que me corrieron, ya tengo como esa parte, voy a invertir en educación, en siempre lo que quise, y siempre soñé, y yo en mi mente quería buscar trabajo en Milán, fue muy complicado también esa parte, y ya, pues bueno, me metí a estudiar, era padre, porque eran básicamente con maestros, que trabajaban en varias casas ahí, y nos ponían de prácticas, para literal acomodar gente, en los fashion shows, entonces, digamos que ese fue mi primer, como, destello de emoción, de poder ver, lo que siempre veía en esas revistas, o en esos programas de televisión, por cable, de fashion TV, debe decir, güey, no mames, lo estoy viendo, o sea, no lo estoy viendo en una revista, no me lo está contando nadie, lo estoy viendo yo, aunque era yo el acomodador, número 3 hasta atrás, pero yo estaba ahí, ya sabes, aunque nadie me conociera, y aunque, o sea, el hecho de estar ahí, para mí eso, me causaba muchísima, muchísima emoción, y desde allá, ya me sentía realizado, ¿sabes? Entonces, digamos que ese fue mi primer toque, y obviamente también conocí a mucha gente, que ya hoy son directores creativos, en muchas casas, de los mismos que estaban estudiando, ahí muchos regresaron, había mucha gente de Asia, había mucha gente de Medio Oriente, estudiando, había gente de Sudáfrica, de Johannesburgo, que somos amigos, y hoy todavía no seguimos por ahí, escribiendo por mail, o algo así, entonces, digamos como que me enriquecí mucho culturalmente, ya no pude seguir sosteniendo mi estancia en Europa, porque no conseguí el permiso de trabajo, es complicado conseguir los permisos, y no es que una marca o empresa te contrate, entonces de ahí, pues me regresé con una mano adelante y otra atrás a México, sin un centavo, pero ya con todos esos conocimientos, y cuando empiezo, llego a México, la hermana de una amiga mía, era editora de la revista Mundo Universitario, entonces, pues yo llegué, y pues yo decía, güey, pues dame trabajo, así mucho Milán, mucho París, mucho, pero ya no tenía dinero, ya sabes, me dijo, pues a ver, mira, yo te puedo pagar, pero puedes escribir aquí, mejor usa esto como una plataforma, y, y, pues ahí tú vas viendo, ¿no? Yo, pues bueno, entonces ella, como era editora, le llegaban N cantidad de invitaciones, y informaciones, entonces yo tenía que darle como mucha forma, de la parte de belleza, la parte de moda, etcétera, y en el inter, empezaba yo a mandar públicos por todos lados, y me acuerdo perfectamente que en esa etapa, París Hilton fue por primera vez en México a presentar su perfume, fue Cindy Crawford a presentarse, creo que en el Fashion Fest de Liverpool, o en algún desfile o algo así, y otro, eran tres personas, muy importantes, celebridades internacionales, que eran la primera vez que iban a México, pues esa semana México estaba, vuelto loco con el tema de moda, y aparte yo ya había iniciado un proceso de entrevistas en varias empresas, entonces, este, en lo que estaba escribiendo, pues me hablan del M.H. para un puesto, una vacante que había como jefe de producto para Dior, y pues me quedo, no me contratan, y a la par me hablan de grupo estilo Dior, para ofrecerme yo, pero es que ya entré, y me hicieron otra propuesta, para una marca, no me decían el nombre de cuál era, pero que era una marca nueva, fresca, que llegaba a México, que ya tenía poco tiempo, pero que iba a detonar, este, les interesaba mucho mi perfil, por de dónde venía, todo el, el know-how que había traído desde Europa, y desde antes, de haber trabajado, y desde lo que estaba escribiendo la revista, y pues bueno, me la vendieron muy bien, y pues tuve que, que renunciar al recién puesto, que me habían ofrecido en Dior, y quedé en el estilo, y fue la mejor decisión, que pude haber hecho en mi vida, porque caí en lo que, me dio las tablas, de lo que soy hoy por hoy, tuve a los mejores mentores, a los mejores creativos, a los mejores personajes, que me ayudaron mucho, a tener una claridad, muy perfecta, hacia donde yo quería ir, y fue para hacer, el PR para MAC Cosmetics, la marca de maquillaje, que es la marca de los, profesionales, para profesionales de maquillaje, y que ellos se encargaban, en ese entonces, de maquillar, en todos los shows, yo ya los había visto, pero no tenía como la noción, de perfecto, quiénes eran, no los tenía como, o sea, ni siquiera sabía, que podría ser profesional, del maquillaje, no sabía, estoy hablando hace 15 años de eso, yo no sabía, que podía ser un rockstar, de maquillaje, y pues entré ahí, y conocí con toda esta estructura, que tienen los americanos, que son como muy, muy bien cuadrados, muy, muy estructurados, en sus formas, de adecuar, la creatividad, entonces, yo de ahí, me encargaba de ejecutar, todos los que tenían, para México, ir abriendo tiendas, me encargaba básicamente, toda la parte de comunicación, de la marca, de todos los eventos, que se sean en punto de venta, en las tiendas departamentales, o en tiendas propias, me encargaba de, ser el manager, de los maquillistas, tanto nacionales, como internacionales, que ellos son los rockstars, o sea, literal, rockstar, te lo juro, o sea, son un equipo, de profesionales, que viajan, son elegidos por la marca, y lo llevan a todos los fashion goods, del mundo, en Nueva York, Londres, Milán, Brasil, para maquillar, dime, el nombre de cualquier modelo, más famosa que quieras, han maquillado, a las celebridades, desde Madonna, Gwen Stefani, Cara Delevingne, o sea, mucha, mucha gente, muy, muy famosa, alrededor del mundo, entonces, pues para, para, como un PR, tú tenías que tratarlos como tal cual, o sea, darles un lugar, y conseguirle las entrevistas con, con Bo, con Harper's Bazaar, en México, con la revista King, con los periódicos, con el periódico Reforma, y, y, y darles el exposure que merecían, y también organizarles las, las masterclasses que ellos daban para otros profesionales, ¿no? Me encargaba del MacAid's Home, que era la fundación en la lucha contra el VIH, SIDA, que en México eso era como, en ese entonces todavía era como un gran, tabú, me decían, pero ¿cómo? ¿Tú organizas esto? Y yo, pues sí, güey, o sea, porque hay un producto en el cual el 100% de las ventas se venten para, para, para dar una mejor calidad de vida, para, para en ese entonces todavía, pues se consideraba como una enfermedad mortal, hoy ya es una enfermedad crónica, ¿no? Para cómo las han cambiado, y este, y pues así fue, empecé a viajar muchísimo, muchísimo, porque ahora en lugar de yo irme a acomodar gente, o pagar mis estudios, ahora me pagaban por yo ir a generar todo este contenido de, de entrevistas con los maquillistas, me iba a Nueva York, me iba a Milán, me iba a, a París, a Londres, etcétera, y, y fue, o sea, ¿qué te puedo contar? Fue vivir cinco años en un sueño, ¿no? ir a Los Ángeles y tener a Dita Von Thyssen al lado tuyo, conocer a Lady Gaga en Nueva York, este, pero no creas que de, o sea, de ahí la vi, como antes veía yo a estas gentes, sino que ya era parte de eso, porque mi, mi responsabilidad era ahora comunicar, todo eso, ese contenido que se generaba, para que un Jorgito de hace 20 años quería estudiar, yo filtrar esa información hacia ahí, ¿no? Entonces, con esto te platico como toda esa transición que pasó desde el Jorge, que quería pertenecer a este mundo, hasta que, sí, pero ya te habías hecho ahí un hueco, ¿no? Sí, sí. Justo, y ahí Jorge, en esa etapa además que comentabas, que ya te habías hecho tu hueco dentro del mundillo, dentro del mundo de la comunicación, la moda, las pasarelas, eso es yo creo lo más complejo, ¿no? Lo más difícil, entonces, ¿qué consejos crees que le podrías dar a la gente que nos está escuchando para conseguir, pues al final meterte y conseguir esos contactos, hacerte tu hueco en la industria, perseguirlo, sé que en tu caso no ha sido fácil, has pasado por distintas etapas, pero si miras un poco atrás como en retrospectiva, ¿crees que hay algún patrón, alguna cosa, alguna acción que puedas recomendar, que creas que te funciona? Sí, totalmente, mira, incluso todavía, ahora los hijos de muchos amigos me lo preguntan, porque me asombra que me vean como con cierta admiración, y lo que les digo, mira, lo primero, lo más básico, que a mí, no te voy a decir qué es lo que tengas que hacer, sino te voy a decir lo que a mí me funciona, es, busca qué es lo que te emociona, qué es lo que te mueve, qué es lo que te quita el sueño, que te dices, wow, o sea, me voy a desvelar tres noches seguidas, pero porque quiero estar ahí, o porque tengo curiosidad de saberlo, una vez que descubres esa parte, y que hasta sientes las mariposas en el estómago, porque de verdad, ahorita te lo bratico y lo siento, porque me acuerdo cómo me emocionaba ver, ver así, esos diseñadores, toda la parte que creaban, es eso, encuentra esa emoción, encuentra, lee mucho, ve mucho, hay personas obviamente que son más auditivas, otras que son más visuales, otras que son más de leer, otras que son más de vivirlas, entonces, una vez que ubiques eso, vívelo, velo, escúchalo, pero ten esa experiencia, si es lo que te mueve, ¿por qué? Porque eso te va a dar como esa adrenalina, esa cafeína, para aguantar muchas cosas, que vienen, porque evidentemente, como tú lo has mencionado, nada es fácil en esta vida, absolutamente nada, uno nada más ve la etapa, o el cover, o el resultado final, de lo que es, y eso no te lo digo yo, te lo puedo decir cualquier persona, un abogado, un médico, en cualquier, en cualquier medio, ¿no? Hay que, hay que, hay que, hay que tener como esa, esa templanza para pasar por muchas cosas, sobre todo cuando te estás descubriendo en tu etapa vocacional, pero necesitas ese destello y esa, esa emoción, para que digas, vale la pena, voy a aguantar al jefe que me va a gritar, al que me van a ningunear, al que me va a cerrar las puertas en la cara, al que, pero no te va a importar, porque tú vas a seguir con esa, con esa emoción, eso sería lo principal, el segundo, es, tener, tus instintos, muy abiertos, porque nunca sabes por dónde va a llegar la oportunidad, y eso va en, en ser humilde, en ser educado, en ser, responsable, en ser honesto, porque tú no sabes, quién está a tu lado, te voy a contar una anécdota rápido, la persona que mandó mi currículum, a Mac, fue, la que después sería mi jefa, en Nueva York y Canadá, la vicepresidenta de comunicación de Mac Cosmetics, que yo le, le ayudé a conseguir su lugar, en, en un desfile que ya estábamos en Milán, y de ahí, pues, no nos hicimos amigos, pero nos hicimos conocidos, y cada vez que ella regresaba, ya nos ubicábamos, y nos, 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 nos saludábamos, intercambiamos tarjetas, yo le escribí, y pues yo le mandó mi, mi currículum, y resultó que ella fue la que la mandó, cuando, ya sabes, entonces, es, sí, al mundo da muchas vueltas, buenos modos, humildad, porque nunca sabes de dónde va a venir la oportunidad, ese sería el segundo, como, consejo que podría darte, o experiencia, y la tercera, siempre estar, tratarte de empapar, de, de, de lo que te gusta, saber qué es lo último, saber la historia de, o sea, saber el antes, el durante y el después, eso te da conversación, te da seguridad, te da, te da, la llave para abrir otras puertas, saber del tema que tú quieras, de, de medicina, de leyes, de astronautas, de, de, de gastronomía, etcétera, saber perfectamente, nombres, por ejemplo, a mí es algo que ahorita incluso me sigue fallando los nombres, Pero ya es por, por tanta información que a veces uno recibe, pero es eso, yo creo que con esas tres, son las, las, las que, las que les recomendaría, descubre tu emoción, define muy bien como tus, 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 tus habilidades, e informarte todo lo más que puedas, empápate de toda la información que tengas. Me encanta, me encantan estos consejos que dan, porque creo que son fundamentales, no solamente para los chavos cuando están pensando en qué van a estudiar o cuál va a ser su vocación, a veces ya cuando estamos en el camino profesional nos hace falta escuchar esto también, ¿no? y creo que, incluso, yo me lo digo también, sí, uno a veces, o eres ser humano, no eres perfecto, y uno no vino a ser perfecto, sino vino a tener las experiencias, a vivirlas, pero creo que con eso puedes tener un muy, muy, muy buen comienzo. sí, 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 me encanta, me encanta totalmente, Jorge, oye, cuéntanos, tú, de Mac, te pasas y creas tu propia agencia, tu agencia boutique, que después empieza también a, a tener contratos con otras agencias, etcétera, entonces a ti te toca vivir el paso de esa agencia, ¿no? de las maneras que se hacía la publicidad y la comunicación antes y toda la parte de PR de antes al después de las redes sociales, ¿no? o sea, te toca esa, esa, ese gran cambio, ¿no? y después empiezas ya a dominar toda esta parte de las redes sociales, ¿no? o sea, lo incorporas toda la parte del social media a lo que es ahora tu agencia, ¿cómo es que lo logras? ¿Cómo lo logro? Con mucha miedo. Sí, mira, esta gran etapa que viví en, 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 en Grupo Steel Other y, y que fue, te lo, y no tengo pena en decirlo, que fue mi universidad y fue mi maestría y, y mi posgrado y la mejor experiencia que pude haber tenido en mi vida, llegó un punto en el que yo ya no tenía más crecimiento profesional, porque ya incluso era, era yo advisor para varias marcas en Latinoamérica, como iban abriendo, eh, marcas o nuevas, eh, puertas en, en otros países, en Latinoamérica, tenía la confianza de mis jefes, que hoy son grandes amigos míos, de que, oye, Jorge, pues a ver, ya sabes, este, ayúdanos, ¿qué nos recomiendas? ¿qué nos sugieres? o te presentamos al equipo para que, nos los entrenes, todo eso, ese es otro tip, nunca digas no, cuando estás empezando y cuando quieres estar, es, o sea, nunca digas no, si dices que sí, yo sé que hay, 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 hay etapas en la vida que hay que aprender a decir que no, pero hay también etapas en las que te conviene decir que sí, porque eso te va a dar la oportunidad de expandir tus redes mucho más, ¿no? Y hay que saber dónde hacerlas. Entonces, llegué a un límite en el cual ya no tenía una oferta interesante por parte de la marca, y me entró una crisis muy estúpida, pero, pero así la sentí en su tiempo de los, de los 30, ya entraba a los 30 años, y dijo, ¿qué es que quiero ser? ¿Quiero estar en este puesto para toda mi vida? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Y me entraron como ciertas inseguridades, y dije, pues mira, ¿sabes qué es el momento? Y también la verdad, sí creo mucho que cuando uno desea algo tan fuerte, por eso es que insisto mucho en la emoción, es que las cosas empiezan a llegar de una forma inesperada, y cuando me entró esta, esta dudita, y ya que no tenía ese crecimiento, me llegó una oferta de trabajar haciendo exactamente lo mismo con la competencia, con, en ese entonces fue con la, con, 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 con Givenchy para el grupo LMH, que literal, por medio de una amiga me buscaron para, para llevarle las relaciones públicas, haciendo exactamente lo mismo que hacía para, para Mac en ese entonces, pero de un modo que yo no entendía hasta ese entonces, que era de, pues, como freelance, o sea, aquí no tienes que venir a la oficina, no tienes que reportar horario de llegada, o sea, yo te pago, me metes tu factura, te pago mensual, me haces lo que te estoy pidiendo, y listo, y yo, pues, como que no, digo, pero cómo, o sea, o sea, pero te hablo diario, o qué, qué, qué hago, no, 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 o sea, o sea, como que también me tenía que ver profesional, porque, o sea, no podía verme como tan, tan, tan inexperto en esa parte, ¿no? pues, pues, total, eso me ayudó para, para dar el paso en abrir como mi agencia, lo que después sería como una agencia, UTI, empecé a trabajar y a hacer exactamente lo mismo que hacía, pero de una forma sorprendente autónoma, sin, ya un jefe, sin, ahora era un cliente, donde cambió el chip por completo, que ahora tenía que ser incluso más responsable, porque dicen, y si dicen que la, que la libertad y el poder vienen cargados de una gran responsabilidad, y es, y es verdad, el ser libre no quiere decir que eres libre igual, qué padre, no, tienes incluso más responsabilidad, porque antes le echaba la culpa al de recursos humanos, o a tu jefe, o a, o a, ya sabes, o a, o a tu compañero, aquí ya no había hecho a quien echarle la culpa si no llegabas a la junta, ya sabes, o si no estaba el reporte que tenías que entregar, eh, tenía el poder de mi tiempo, pero ya habrá tanta libertad, y si ahora qué hago con, con esto, o sea, porque yo, pues me apuraba, pero luego yo decía, cri, cri, y ahora qué hago, o sea, o sea, ya sabes, entonces ahí venía la responsabilidad y un gran crecimiento a nivel profesional y personal, donde, pues dije, bueno, asumí el, el, el reto, y pues una cosa me empezó a llevar a la otra, y de ahí, pues, afortunadamente me fue también en los resultados que di con la marca, que me dieron otra, que fue Emilio Pucci, que se lanzó en México, conocí la, la marca, abrí mis horizontes, ya había estado en Milán, había escuchado de quién era Emilio Pucci, que fue un gran diseñador de los años sesentas, setentas, que también tuvo mucha inspiración, incluso de, de México y de una mexicana, y de ahí me dieron también, este, Fendi, de ahí también me dieron Kenzo, entonces ya, de repente, pum, ya tenía que tener gente a mi cargo ahora también, que me ayudaran para llevar todo eso, porque no puedo decir que no, decir, oye, pero es que es demasiado, y no es que no, pues tenía que contratar gente, y empecé a contratar que estaba a mi lado, y que sabían la forma en como yo trabajaba, de ahí me dieron Ferragamo, vino la familia Ferragamo, abrimos la tienda y la boutique en la Flashick Store, en, en, en Mazarik, vino Grupo Timex, vino Madonna, este, bueno, o sea, se convirtió ya de una agencia de ser solo una cuenta, éramos en ese entonces, que ahora ha sido como seis personas ya trabajando, y de ahí también yo, lancé como este proyecto personal que tenía de lanzar una propia marca, y me asocié con Chris Goyri, que es el diseñador mexicano, y pues mi, mi, mi objetivo con él era, le dije, yo no sé, pero te voy a hacer famoso, o sea, con todo lo que ya sé, con todos los contactos y red de contactos que tengo, lo que voy a hacer es que ahora creo que tú eres un gran talento, pues ahora vamos a hacerte, pues famoso, ¿no? Y fue un gran aprendizaje, porque ahí descubrí, y me dio las tablas para asesorar a muchas marcas mexicanas, de cómo crear un negocio en la industria de la moda en México, porque antes en México estábamos como muy acostumbrados a solamente hacer la parte de la imagen, y enfocarnos a la parte, te voy a hacer famoso y sí, pero pues güey, está muy padre tu vestido, pero ¿y cuánto te has vendido? Exacto, la lana. Y ahí Mac también me dio mucho esas herramientas, porque no solamente todo es moda y todo el glamour, sino la pregunta existe, porque a ver, si tú quieres una modelo ahí, está muy padre, tú quieres viajar, está muy padre, pero ¿y qué va a pagar ese presupuesto? Exacto. ¿Cuánto estás vendiendo? Exactamente. Entonces, yo ya entendí que como publicacionista, yo no nada más soy el glamour de vender y ya, sino soy un vendedor, al igual que tú ves un perfumista en una tienda departamental, o una maquillista, o alguien vendiéndote un producto, yo soy exactamente lo mismo, pero yo te estoy vendiendo una historia, que te va a ayudar a ti como consumidor, a que compres ese producto. Entonces, eso me ayudó mucho a entender la industria de la moda, cómo se tiene que manejar, y cómo eso me iba a llevar hacia un futuro, hacia otros ángulos de negocio, que se fue haciendo en mi agencia, y pues hasta que lo logré con Chris Goria hacerlo, el diseñador, bueno, la verdad es que, perdón, no sea muy humilde, pero sí creo que fue uno de los diseñadores más grandes que ha tenido en México, y el exposure que le di fue brutal, y eso me dio, mucha gente me llamara para trabajar con ellos por el proyecto, y que ojo, o sea, nunca gané absolutamente nada con él, sino fue realmente la oportunidad de que él me dio de tener su nombre, para trabajar con él, con firme experiencia, y eso me dio para que posteriormente esa experiencia, de haber trabajado la experiencia con él, me diera para sustentar y ofrecer modelos de negocio para otras cosas, que ahí sí ya me dio la entrada, ¿no? Justo, o sea, yo trabajo mucho con emprendedores, y esa parte de lanzarlos al mercado, muchas veces a nivel monetario no está bien pagada, pero sí que te da muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje, y es fundamental, ¿no? Y ahí Jorge, por ir también un poco acabando ya el episodio, yo te quería preguntar que nos contases un poco tú que estás tan metido en todo el ambiente de la moda, y en todo el ambiente de las relaciones públicas, ¿cómo ves tú el futuro de esta parte de eventos después del COVID? ¿Cómo crees tú que será? ¿Cómo crees que será? Te voy a ser extremadamente sincero, y esto no les molesta, pero de hecho me molesta la pregunta. Te voy a decir por qué, porque desde que empezó esto hace un año, algo por lo que yo me sentí muy agobiado, fue que fue el bombardeo de cuál es el futuro de la moda con el COVID, y yo de, pues güey, no sé, no soy misada, no tengo una bola de cristal aquí para decirte, ni creo que lo tengan ni siquiera. Sí, ni tú ni nadie, ¿no? Es siempre. Exacto. Sí, pero creo que lo que va a dar la pauta va a ser conforme esto vaya avanzando, y cómo ha ido avanzando es que ahorita, por ejemplo, el semestre pasado, pues se dieron muchos eventos divididos a través de Zoom, ¿no? Que muchos eran, pues ahorita vemos en Fashion Week que acaba de pasar, las colecciones de hombres fueron en una forma híbrida, en la cual habían solamente cuatro o cinco personas, en lo que antes eran salones llenos de gente viendo la pasarela, pero nada más eran esas personas, y todo era transmitir por medio de eso, y ahora era abierto para todo el público, creo desde mi percepción que no fue como muy bien recibido como era antes, la gente quiere seguir viviéndolo en vivo. Ahora, mi percepción hacia, hacia dónde va, honestamente, creo que todavía no tiene un, un canal, creo que está en un proceso de descubrimiento, y creo, desde mi forma, porque yo soy una persona mucho de, de, de feeling, ¿sabes? Creo que al final de cuentas esto, sí va a regresar un poco a lo que había antes, pero de una forma editada, en una forma, ya más, más calidad que cantidad, ¿sí me explico? Que incluso, Jorge, ahí se abre otra oportunidad, ¿no? De, de bueno, de que pueden salir nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos, que a lo mejor todavía no se han inventado, como otra revolución. Y, como, como lo hemos visto también, yo creo que, hay un, hay una persona que creo que también se ha leído, que se llama Gustavo, se llama Trendo, él, él es un, yo le digo cazador, de, de tendencias, y él expone muy bien, como, eh, las cosas se repiten. Si tú vemos a través de la historia, desde las guerras mundiales, y que yo, obviamente no hemos, yo no he vivido una, una, una guerra, pero para como lo estoy viendo, y con lo que he leído, creo que no estamos muy lejos de, de, de todo lo que ha pasado después de todo esto, es que siempre después de una gran revolución, o de una gran guerra, siempre vienen las grandes oportunidades, porque son ajustes de sociedad que se dan, donde hay que reinventarse, y es ahí donde los más fuertes, no los que más saben, no los que más han vivido, no los que más dinero tienen, son los que sobreven, sino los que saben acoplarse, a esos cambios radicales que se llegan a hacer, y creo que en la moda, eso es lo que, a los que logren, traspasar esa línea, son los que van a seguir sobreviviendo, y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Que viene con todo este tema de sustentabilidad, con todo este tema de reciclaje, con todo este tema, de que nos estábamos consumiendo el planeta, con ese consumo desmedido de ropa, que antes era un poco más exclusivo, y que de repente vino con la fast fashion, y que generó toda esta contaminación, y este, este histeria colectiva, por consumir, consumir, y vestirte, y vestirte, y que ahora con eso te das un pan, y unos zapatos para estar en tu casa trabajando, y que puede ser igual de productivo que antes, entonces creo que eso, es lo que nos va a dar la pauta, el día a día de la gente, y cómo se van moviendo, lo que nos va a llevar como industria, hacia algo totalmente, espero, distinto, porque honestamente creo que sí tiene que ser distinto. Sí, totalmente de acuerdo, creo que la historia de nuestra humanidad, se va, va innovando, y va cambiando de acuerdo a los acontecimientos sociales, y este es un gran acontecimiento para el cambio, como tú bien lo dices, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues, ¿cuáles están siendo nuestros comportamientos ahora? ¿Y qué pensamos después de esto? ¿Cómo, cómo nos vamos a relacionar? ¿A qué sí vamos a ir? ¿A qué no vamos a ir? ¿Qué voy a descartar? ¿Qué definitivamente, en qué estaba perdiendo el tiempo, y de verdad no era necesario, qué, qué ahora me suma, y qué sí quiero invertir en eso? Entonces, creo que también, y la nueva generación, es todo el empuje que traen muy fuerte, sobre, eh, un consumo sustentable, y sobre marcas, que verdaderamente lo trajen, porque no los engañas, están jóvenes, pero no los engañan, los tienen toda la palma de la mano, y dicen, tú me estás engañando, no te voy a consumir, tú verdaderamente no eres sustentable, entonces, creo que, pues, hacia eso habrá que enfocarse, ¿no? hacia qué, qué están pensando esas nuevas generaciones, porque van a ser los nuevos consumidores, en algunos años, de todo esto que está sucediendo. Oye, Jorge, y para ir cerrando el episodio, siempre, por ahí, les pedimos que nos recomienden, eh, algo que los ha nutrido, y que pueda nutrir a los demás, es decir, que compartamos, ¿no? Algo que tú digas, híjole, yo he leído esto, he comido esto, he visto esto, y a mí ha tenido un gran impacto, y yo se lo recomiendo, porque seguramente, en ustedes también lo tendrán. Mira, ahorita, justo que, cuando emisioné esta, esta pregunta, creo que, un libro muy fácil, que les va a facilitar la vida, y no se van a tomar nada personal, en esta época que estamos de cristal, los cuatro cuerdos, creo que va a servir muchísimo, o sea, de verdad, sí me ha servido mucho, para no tomar muchas cosas personales, sobre todo, con toda esta información, que tenemos, pues, vía redes, ahorita, que les conté, la historia, de cómo fue, que llegué a Milán, mi guía, mi guía, de turistas, más que un teléfono, porque en este teléfono, tenemos el Nokia, el chiquito, no había, no había ni siquiera Blackberry, fue este libro, de Dan Brown, que ya se me olvidó, que Tom Hanks, hizo la película, es este, ay, ay, también se me faltó, ahorita, este libro, ese libro literal, fue, mi guía, para conocer Europa, porque te cuentan, de cómo llegó al Santo Grial, y pasó por Milán, o sea, la historia empieza, de hecho, en Milán, conocí la línea de la Rosa, conocí el Chenáculo, conocí, ya sabes, el, el Duomo, toda la historia de cómo pasa por París, cómo va por Londres, Roma, etcétera, entonces fue mi guía de turistas, para conocer Europa, de una forma muy romántica, por así decirlo, y, ¿qué otros libros? Ay, me gustan mucho las historias de terror, o sea, me, 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 me sacan de, de, de la realidad en la que vivo, y para distraerme, me gustan mucho los libros e historias de, de, de terror. Genial, Jorge, pues, mil gracias también por esas recomendaciones, y por tu tiempo, y, y esta charla que hemos tenido, que yo creo que hemos tocado temas súper interesantes, y ya para cerrar, Jorge, la gente que se ha quedado a lo mejor con alguna pregunta, o quiere saber un poquito más sobre ti, dónde te puede encontrar, dónde te puede conectar. Mira, más, lo, siempre estoy en contar, lo más activo en Instagram, es, for me, never is enough, y de ahí, sin, sin problema, alguno me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje, sus preguntas, a veces me tardo, porque ya, digo, en lo que estás trabajando, pero sí, siempre trato, trato de, de contestar, y, entre más concreta la, la, la pregunta que me hagan, soy como mucho más fácil, más directo, para poderles, eh, responder, y, lo que les comento, no, no soy la persona, a lo mejor quizá que les va a decir qué es lo que tienen que hacer, pero sí les puedo decir mi experiencia, y que eso les sirva, para saber, porque sí también, eh, soy empático en que muchas veces la gente nos tira, nos puede tirar algo que la gente que estamos apasionados con el tema de la moda, y decirles que no es imposible, que nada más basta sentirlo y soñarlo, porque sí se puede. Me encanta eso, me encanta, y me encanta tu actitud, y, y tu forma de pensar, creo que eso es fundamental para, para lograr lo que uno quiere, fundamental, el, el chip, y lo que traes, el drive, tu pasión, y si verdaderamente lo crees, lo logras, muchísimas gracias, Jorge, ha sido un placer, me he divertido muchísimo, me he reído muchísimo, de verdad, eres fenomenal, gracias por tu tiempo, por sumar, por esto que nos has compartido, por ser tan real, por ser tú, creo que eso también es fundamental, y, y seguramente lo sumará muchísimo a nuestros escuchos, muchas gracias por tu tiempo. No, pues muchas, muchas gracias, y que, pues esto digo, la verdad es como una, un acúmulo de, de consecuencias de toda, toda la experiencia, también no es fácil llegar a esto, hablar con ustedes, o sea, también uno pasa por muchas inseguridades en la vida, y por muchos errores, pero también es importante, y que no es malo tener errores, y, y, lo importante es aprender de ellos, para poder, llegar y ser honestos, ante estas redes sociales, son las que nos estamos comunicando el día de hoy. Eso es, yo creo que de todas las etapas se aprenden, y al final es lo que nos hace crecer, o sea, que mil gracias también Jorge, por compartir con nosotros tu historia. No, hombre, muchas gracias por la oportunidad, y que, pues ya, si le sirve a alguien, ya hicimos, seguro, nuestros puntos cardinales, hicimos algo muy, muy bueno con eso, desde México, España, y París. Seguramente que sí, muchas gracias. Gracias. un abrazo, cliente. Un abrazo. Muchas gracias, por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado, y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, o los canales que prefieras, y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartises con algún compañero o compañera, estamos seguros de que a ellos también les gustará. ¡Gracias! 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 Gracias.